En este ciclo escolar, con el Programa Nacional de Becas a la Educación Superior Pronaves, se apoyará a más jóvenes para que cursen una carrera. Sí, cómo no. Yo con su apoyo voy a estudiar ingeniería. ¿Y con qué? Ya tramité mi beca del Pronaves. Abuelo, mira, ya me depositaron lo de la beca. Pronaves y cumple. Pronaves apoya tu dedicación. Secretaría de Educación Pública.